Pues mis sueños son nuestros sueños de mis compañeras y míos son este pues producir mucho o sea que nuestro producto lo conozcan muchos lugares o sea que se extienda no sea que todos conozcan que hacemos productos de buena calidad que somos mujeres las que hacemos el producto que el producto lo hacemos con el corazón y que están muy ricos y pues que nuestra marca llegue a muchos lugares anteriormente hacían los quesos frescos o sea queso de ar o el queso comercial y debido a la competencia como ya se saturó el mercado de quesos frescos y todo eso entonces ahora estamos haciendo quesos ahumados la metodología de facilitación empresarial por el desarrollada por el instituto ciroli que es una metodología que brinda lo necesario para que un emprendedor pueda hacerse de una red de alianzas para que pueda desarrollar su emprendimiento y pueda ser exitoso pueda vender ¿cuál? We train a local person who in the local language in the local cultural setup listened to local people who have an idea for a business or an idea to expand the business and then this person called the enterprise facilitator dedicates one-on-one confidential free service to anybody who wants para comenzar un negocio o expandir. Minerva, ella entendió profundamente que necesitaba marketing y gestión financiera, organizó un equipo, así que ella tiene un equipo que hace varios chistes especiales, ahora ella tiene dos personas que venden chistes especiales, no solo en las ciudades, sino también en otras ciudades, incluyendo la capital del estado, Oaxaca, y ella tiene un gestor financiero. Ahí aprendimos de que son tres cosas, que es la producción, la comercialización y la finanza para que una empresa sea exitosa, con las facilitaciones que teníamos que organizarnos y que yo no tenía que hacer todo, porque yo producía, yo vendía, yo comercializaba, yo me iba y todo. Entonces ahí nos dijeron que yo tenía que delegar responsabilidades. Nosotros visualizamos que la metodología pueda mejorar las cadenas de valor con las que trabaja Heifer y que esta metodología, lo más importante es que se pueda implementar en cualquier cadena de valor con la que se pueda trabajar. Miel, carne, huevo, café, por ejemplo. Esperamos en Heifer México tener más comunidades con la implementación de la metodología de facilitación empresarial. Esperamos estar entrenando más facilitadores empresariales, atendiendo más comunidades, más negocios, y que estos negocios sean sostenibles, que estos negocios puedan incrementar sus ventas y que en el futuro no genere dependencia de una ONG o el gobierno o instituciones de capital privado. Así me gusta su metodología, como que sí impulsan a uno, pues como que sí quieren que uno crezca, se sienta el apoyo. Le dan sugerencias y hacemos gestos. Me ha ayudado a conseguir posibles clientes. Así me siento, nos sentimos felices. Gracias.